Hola amigos, en este material les dejo algunos de los conductores con alcohol test positivo que fueron sorprendidos en el control. Hubo una gran disminución esta semana de conductores alcoholizados, esperemos sigamos así. Y recuerden, estos materiales publicamos para que ustedes vean cómo son los procedimientos, aprender de los errores de otros para que no nos pase a nosotros. Recuerden amigos que tienen costosas multas, la demora del vehículo y solamente se entrega el vehículo a un conductor designado después de pagar la multa, salvo que sea desde 0.80 en adelante que ya interviene el Ministerio Público. Cuídense amigos, siempre la seguridad por sobre las multas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el ciudadano. ¿Cero punto doce? Sí, así es. Gracias, Beto. ¿Cuánto le salió, Beto? ¿Cero veinticinco le salió? ¿Cero veinticinco? Yo no tenemos un conducto pusisuto, ah, acá en hola, vamos. Y no le puedopta la mano? Ah, sí, vale, acá a la poita. Uy, de hambre. ¿Puedes abonar la multa y presentar con todos los inscritos y retirar la venta? ¿Cuánto le sabías? 0,08 0,08 Gracias Otro conductor con narcotráfico positivo